Hola, y ahora os enseñaré a jugar Castor y Cruz, ¿ok? Ok, vamos a la batalla. Uy, ya dale, no me importa. Vamos a la batalla. Está cargando, está buscando jugar. Lucy, voy a pelear contra Lucy. Uy, ya, vamos a ver. Uno, dos. Creo que voy a perder, amigos. Creo que voy a perder. En verdad, creo que voy a perder. Muy bien. ¡No se me parece! No se me parece. No se me parece. No se me parece. Bueno, luego voy a morir, amigos No, porque tengo el rey oscuro Ocho, vamos Otro rey oscuro, vamos Otro rey oscuro Vamos, que se puede Vamos, que se puede Bien, pues un dragón Chayán Juegamos otra más Juegamos otra más Juegamos otra más Juegamos Que pobre un coce Bueno, popo Popo Voy a irme a contar popo Bueno, vamos Vamos a irme a contar ¡Gracias! Vamos, voy ganando Voy ganando ¿Estás viendo lo que se merece? ¿Estás viendo el rey oscuro? Vamos ¿Estás viendo el rey oscuro? ¡Ayúdeme a apoyar, eh! ¡Rey oscuro! ¡Rey oscuro! ¡Dos rey oscuros! ¡Vamos! 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 Bueno, eso sí Seguro, chao Gracias.